Porque el pueblo es el origen de toda voluntad. Ellos, no nosotros. Sepa el Virrey y los que lo continúen ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos nadie. Que no podrán encontrar la forma de engañar ni tiranizar a este gran pueblo de Buenos Aires. ¡Hermanos revolucionarios! ¡Apuntes! ¿Con qué confianza? ¡Yo acabo de ver! Entregaremos las grandes obras que el pueblo espera de nosotros a hombres que se asustan de una ejecución. ¡Los efectos de la ira de la patria! ¡Orden en la sala, por favor! Se inquiera el testigo sobre su propia conducta militar durante los hechos. Se incorpora a nosotros, Fletch.